¡Que no se salve! ¡Queremos que se hunda! ¡Que no se salve! ¡Queremos que se hunda! ¡Vamos! ¡Que no se están escuchando! ¡Que no se están escuchando! ¡Venga! ¡Vamos a tomar chica, Javier! ¡Madrid Capital! ¡De la Seguración! ¡Madrid Capital! ¡De la Seguración! ¡A la tarde, muchachos! ¡A la tarde! ¡Madrid Capital! ¡A la tarde, muchachos! ¡A la tarde, muchachos! ¡A la tarde, muchachos!